Prueba superada. Toma por culo. Vamos a pegar aquí subida extrema. A tope lo que da el patín y a ver si sube esta pedazo cuesta. De la hostia. Venga, venga. Ánimo, 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 ánimo. Joder. Venga, dale, para arriba. Venga, esto sube, tío. No coges breadas, si no, no suben los patinetes. Ahí está Poseidón. Y ahí está Eva. Madre mía, vaya cuestón. Vaya cuestón. Tela, ¿eh? Impresionante. Pues eso será del 45%, ¿no? No lo hemos medido, pero una burrada. Una burrada. Ha subido bien, ¿no? Sí, bueno, justo, justo, ¿no? No, pero... No, y lo bueno es que no está caliente. O sea, están calientes, pero no... Y hemos rodado. O sea, te quiero decir que... Hostia, esto... Fíjate, ¿de dónde vengo? Si es que... Venimos de abajo del acantilado, ¿no? Sí. Fíjate de ahí abajo. Prueba superada. ¡Ala! Toma por culo. El que los cueza, que se conmigna. El que lo descueza, que se conmigna. ¡Ala! ¡Ala!